Hoy, en una de mates, vamos a hablar de concursos de televisión. Imaginemos un concurso televisivo donde el gran premio es un coche. Nuestro concursante ha llegado a la prueba final y tiene que elegir entre una de estas tres puertas. Tras una de ellas está el coche. En otra hay una cabra blanca y en la otra una cabra negra. El concursante tiene una probabilidad del 33%, o sea, una de cada tres, de que le toque el coche. Elige la puerta 1. Pero antes de abrirla, el presentador del concurso abre la puerta 2, donde está la cabra blanca, y ofrece al concursante cambiar su elección si quiere. El concursante emplea el siguiente razonamiento. Hay dos puertas cerradas. En una tiene que estar la cabra negra y en la otra el coche. Luego tengo un 50% de posibilidades de acertar. Así que decide mantener su elección, ya que las posibilidades son las mismas. Sin embargo, el razonamiento es erróneo. La verdad es que tiene más posibilidades de ganar el coche si cambia de puerta. Veamos por qué. Si el concursante ha elegido la puerta que tiene el coche, lo perderá si cambia de puerta, independientemente de la que abra el presentador. Si por el contrario ha elegido la puerta con la cabra blanca, el presentador abrirá la que tiene la cabra negra, y el concursante ganará el coche si cambia de puerta. Y si ha elegido la puerta con la cabra negra, el presentador abrirá la de la cabra blanca. Así que el concursante también ganará si cambia de puerta. Luego, en dos de los tres casos, el concursante ganará el coche si cambia de puerta. Es decir, que si cambia de puerta, el concursante tendrá una probabilidad del 66% de ganar el coche.